Hola, buenas tardes a todos. Seguro que habéis venido a este evento porque tenéis el mismo problema que tuvimos nosotros hace unos años, que hay muchas opciones para elegir. Hay muchas opciones para elegir, algunas de ellas bastante similares. No sabemos qué es lo que más nos gusta, hay veces que no tenemos a nadie cercano que nos pueda aconsejar. Entonces es un gran reto tomar la decisión. Y es imprescindible tener un espacio en el que podamos conocer profesionales que nos asesoren al tomar la decisión. Esto es tu futuro 2021, así que bienvenidos. Mi nombre es Imanol y estaré moderando la sesión de hoy junto con tres grandes profesionales y hablaremos sobre el grado de física. Lo organizamos desde Teclava Asturias con el objetivo de poder dar la orientación que nosotros no tuvimos. Este evento da una idea de lo que somos. Una asociación sin ánimo de lucro en la que queremos ayudar a transformar la sociedad asturiana. Porque nos gusta Asturias, aquí están nuestros amigos y nuestras familias. Queremos pelear por ello poniendo nuestro granito de arena para colaborar, para solucionar algunos de los problemas como es la elección de estudios. Además queremos impulsar las materias STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, desde una perspectiva transversal. Porque tener conocimientos de distintas disciplinas puede ayudarnos mucho, puede ayudar a coger ideas de otros sectores y luego aplicarlas. Y también queremos ayudar a conectar a la gente porque aporta mucho valor en eventos como este. Antes de comenzar me gustaría realizar agradecimientos en primer lugar a los asistentes que habéis venido a ver este evento, esperamos que os sea muy útil. Luego a los ponentes, muchas gracias por colaborar y por destinar una hora de vuestro tiempo ahora a estar aquí con nosotros hablando del grado de física. Y a nuestros colaboradores sin cuya ayuda en cuanto a ideas y algún otro tipo de apoyo, esto habría sido completamente imposible, que son Encamina y Empathy. Luego también queremos animaros a que os asociéis a la asociación. Si os gustan estos temas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, aplicado desde una perspectiva transversal, podéis enviarnos un correo a juntadirectiva.com y tendréis muchos beneficios como Networking Exclusivo, Formaciones Públicas y Privadas y apoyar iniciativas como esta. Y también podéis ayudarnos simplemente siguiéndonos en Twitch, preguntando cualquier duda que tengáis y compartiendo nuestro hashtag o post en redes sociales etiquetándonos. Entonces con esto podemos comenzar ya. Comenzaré presentando los ponentes que tenemos aquí, que son Bárbara Álvarez, doctora en Física de Partículas por la Universidad de Oviedo y que tras una larga trayectoria ahora está siendo investigadora Ramón y Cajal y profesora en la Universidad de Oviedo. Pelayo Álvarez Pulido, licenciada en Física Teórica y Extrafísica y que comenzó en el mundo académico y ahora está, como muchos físicos, dentro del mundo de la informática y la programación. Y Daniel Rodríguez Latorre, físico también por la Universidad de Oviedo, fue profesor de Secundaria y Ciclos Formativos, especializado en Radiofísica Hospitalaria y actualmente Radiofísico en el UCA. Entonces con esto comenzaremos planteando una ronda de preguntas y finalmente tendréis tiempo vosotros, el público asistente, para hacer las preguntas que os surjan. Entonces comenzamos con la primera pregunta, que es ¿cómo llegaste a estudiar la carrera de Física? ¿Podemos empezar, por ejemplo, contigo, Bárbara? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir también. Pues es muy interesante este evento porque yo, gracias a mis contactos, fue como decidí estudiar Física. Mi idea inicial era una carrera un poco más ingenieril, bueno, pues un poco porque es lo que había visto en mi familia, ¿no? Algún ingeniero y un poco más así por el tema de las salidas profesionales que ofrecía pues una ingeniería industrial y tal y bueno, una completa inculta con respecto a lo que ofrecía la carrera de Física. Entonces gracias a mis contactos personales y familiares, pues contacté con una chica que estaba en cuarto de carrera, en ese momento la carrera de cuatro años, me contó su experiencia personal, su experiencia en la carrera, el contacto tan cercano que había en la facultad, la cantidad de prácticas que había y todas las partes positivas y también negativas, por supuesto, que ella había vivido. Y fue así como decidí pues hacer la carrera, gracias a un poco esa entrevista personal que tuve y bueno, también una visita, me vino muy bien una visita a la facultad y a los alrededores, ¿no? Eso también es importante, encontrarte cómodo con el entorno, etc. Vale, muchas gracias. Pelayo, tu experiencia llegando a la decisión de la carrera de Física, ¿cómo fue? Bueno, yo desde bien pequeño crecí junto con dos tíos por parte de mi familia materna que están un poco involucrados todo en el mundo de la ciencia y bueno, crecí viéndoles sacar la carrera y bueno, también me inculcaban alguna cosilla, alguna anécdota y me regalaron algún libro con el que empecé a leer cosillas de ciencias que vi que me empezó a gustar hasta que un día encontré un libro que tenía de acuerdo un telescopio y me empezó a llamar todo mucho el tema del espacio, ¿no? Y yo con 12 años, 12-13 años, tenía claro que quería estudiar algo ligado al espacio. Siempre tienes esa cosita de quiero ser astronauta, pero rápidamente se bajó el tema abajo y vi que quería estudiar algo más teórico. A partir de ahí, tenía claro que quería hacer astrofísica y de hecho tenía pensado incluso trasladarme a Canarias para poder hacerlo. Bueno, contamos una suerte que el año que acababa el instituto salió una noticia en la prensa que la Universidad de Oviedo implantaba la especialidad astrofísica aquí en Oviedo y con eso me quedé y pude realizarla aquí, pero en mi caso, igual que tuve algún familiar que sí que me metió ciertos conceptos y ciertas anécdotas de lo que estaban estudiando y me gustaba aquello que hacían por lo que me contaban, yo sí que desde más bien pequeñito tuve claro que quería tirar por esta rama y al final lo que hice. No se te oye, Manuel. Iba a decir que cómo fue tu elección, Dani. Bueno, pues lo primero un saludo a toda la gente que está siguiendo TechClub y bueno, pues en mi caso la elección fue un poco azarosa, ¿no? Porque yo creo que fue movida más por el idealismo que por una cuestión así más razonada, ¿no? Desde el instituto ese día me apasionaban figuras tipo Marie Curie o Albert Einstein, que todo el mundo lo conoce. Bueno, me fascinaba cómo esa gente podía hacer pues lecturas que a mí me parecían imposibles de la realidad natural, ¿no? Pero bueno, también me interesaban cuestiones del campo de las letras, ¿no? De filosofía y eso y entonces al final mi decisión pues estuvo ahí en el filo de una navaja y pues casualmente acabé decidiéndome por hacer física, ¿no? También yo creo que mi familia ahí al final me dieron el último empujoncito para que acabara dando ese paso. Vale, muchas gracias. Y por último yo que se me olvidó presentarme antes con los nervios del directo. También estudié matemáticas y física y todavía estoy estudiando. A falta de un curso para terminarla, empecé a trabajar en el mundo del marketing. Ahora estoy como pelayo dentro del mundo de la programación, en el mundo de los datos. Y empecé a estudiarla con una trayectoria bastante similar a la de Bárbara, con una lección similar porque me tiraba mucho la ingeniería y al final preguntando a gente acabé decidiéndome por matemáticas y física un poco porque no son carreras tan distintas en el sentido de que en ingeniería hay muchísimas matemáticas, muchísima física y quería tener el fundamento teórico completo, quería tener una visión conjunta porque pensé que siempre estaría tiempo de aprender la aplicación, pero la teoría igual me costaba más aprenderla después. Entonces por eso decidí meterme en el doble grado de matemáticas y física. Y ahora pasando a la segunda pregunta, y en esta ocasión comenzamos con pelayo por ir cambiando de ponentes que empiezan. En cuanto a los estudios, ¿qué consideras más relevante? ¿Qué te gustó más y menos? ¿Qué te pareció más útil y menos útil? ¿Y qué habrías cambiado? Todo pasa como en el trabajo, en el día a día. ¿Qué consideras más relevante? Bueno, yo sobre todo en la carrera de física diría un poco la manera en la que nos enseñan a pensar un poco. No sé si yo tuve la suerte, sobre todo aquí en la vida con algunos profesores, que la carrera no era, no sé si toda la vida fue así o lo que me contaron al principio, aquello de que el profesor entraba en la clase, prácticamente no daba los buenos días, llenaba cinco pizarras, se iba y no preguntábamos ni nada. Yo me encontré alguna parte en la carrera, pero con otros profesores sí que hubo esa interacción y yo todavía pertenecía al último año de licenciatura, no nos había tocado todavía el grado, empezaba el año siguiente. Y lo más relevante es eso, yo creo que es la manera en que te prepara la cabeza para pensar y resolver problemas, no de una manera mecánica. No en plan decir, tengo un problema tipo, aprende de memoria y todo lo que venga parecido, más o menos, cámbialo un poco y ya está. No, a partir de una serie de requisitos y directrices, aprende a moldear tu cabeza para que sea capaz de llegar a una solución lo mejor posible. Yo creo que esa fue la parte más, para mí, más relevante y que a mí más me enriqueció y que más me gustó. El hecho de no tener nunca que pararte a tener que memorizar gran cantidad de cosas y de datos para poder pasar un examen. No, ir poco a poco entendiendo los conceptos y a raíz de, con un boli y un papel, tirar hacia adelante, poder acabar resolviendo problemas de manera independiente con mucha soltura. ¿Y qué encontré más interesante? Pues, sobre todo, yo creo que los últimos cursos, más que los primeros, no sé si ya es porque teníamos esa base ya de los primeros cursos, que quizá era un poco más teórico, con mucha matemática, mucho álgebra y luego, cuando llegan las asignaturas futuras que utilizan toda esa base primera, ves cómo va cogiendo todo forma y demás. Para mí, sobre todo, las asignaturas de cuarto y las de quinto con las especialidades. Y, Pelayo, ¿algo que cambiarías? ¿Algo que mejorarías? Bueno, pues, aquellas clases en las que, como digo, pues, algunos profesores un poco quizá más veteranos, a lo mejor, o que seguían aquel modelo de llenar pizarras y con poca interacción, quizá se podría haber cambiado un poco eso, aunque, bueno, era el método que tenía alguno y sin más. Quizá, a lo mejor, algunas, no sé si en mi caso tuvimos pocas prácticas, igual algo más de laboratorio en ciertas asignaturas, pero por lo demás, creo que no. Y puedo decir, como alguien que lo estudió hace poco, que esas cosas creo que sí que se han ido mejorando bastante. Y luego, Daniel, ¿cuál es tu opinión, vamos, sobre qué consideras más relevante, qué te gustó más, menos y demás? Pues, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Pelayo, porque yo creo que es verdad que en una carrera, cualquiera que hagas, lo importante es que te dé herramientas para moverte, para, bueno, pues, para ser flexible a la hora luego de plantear tus problemas y resolverlos. Entonces, me parece relevante, sobre todo, eso, pues, aquellos profesores que te orientan hacia, que te orientan en ese sentido, que te dan más libertad a la hora de hacer planteamientos y no tanto seguir un esquema fijo de resolución o rutinario. Y lo mismo pasa con las cosas que puedes aprovechar en una facultad y que no son simplemente los profesores, ¿no? Pues, son también tus compañeros y compañeras de clase a la hora de enfrentarte colectivamente, pues, a los problemas que se plantean en las asignaturas. Quizás en falta, pues, que algunos de esos problemas que se plantean fueran más reales, ¿no? Más vinculados a cuestiones concretas de, pues, que te puedas encontrar después, cosas que es verdad que son muy variadas, ¿no? Pero, bueno, sí que hay profesores que se lo tomaron muy en serio y yo quizás soy el más veterano aquí, ¿no? Pero se veía que, bueno, que había un interés, ¿no? Por hacer que la formación en nuestra temática, pues, fuera realmente excelente en ese sentido, ¿no? De útil y de vinculada a tu futuro profesional. Vale, muchas gracias, Daniel. Y ahora, por terminar con esta pregunta con Bárbara, te pregunto también lo mismo. ¿Qué consideras más relevante? ¿Qué te gustó más y menos? Y también añado con una pregunta que hay en el chat, que probablemente, sé que a mí me pasó que en el instituto hacemos algún tipo de práctica, algunas prácticas, pero no tiene nada que ver con la carrera. Entonces, ¿cómo son las prácticas que se hacen en el laboratorio de física? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona eso? Pues, a ver, para mí lo más relevante es tener en cuenta que en la universidad, en la carrera, empiezas una nueva etapa. Entonces, tienes que estar un poco abierto, con la mente abierta a las cosas nuevas, que las cosas se van a hacer diferente, probablemente, que lo que has hecho hasta ahora. Y de eso se trata también, de que la universidad te dé, y un poco a raíz de lo que decían mis compañeros, que te dé otras herramientas para que tú con ellas puedas, de alguna forma, pues, soltarte, trabajar y estar en contacto una vez que acabes la carrera con el mundo profesional. Porque hay que tener en cuenta que la carrera, al final, es un paso entre lo que es la enseñanza un poco más básica, no hasta casi obligatoria, hasta un poco lo que sería, en nuestro caso, una formación universitaria, pues, para un trabajo un poco más profesional. Entonces, lo que se trata en la universidad, ya sean los cuatro o cinco años de carrera, y ahora has mencionado la parte práctica, pues, es eso, ¿no?, tratar de crecer profesionalmente con una serie de bases, con una serie de teorías y prácticas que te lleven un poco, a decidir cuál va a ser tu camino profesional. Lo mismo que mis compañeros, yo lo que sí creo que sería interesante, la carrera de física, por ejemplo, es incorporar muchas más prácticas, porque igual la parte teórica, pues, es más fácil de estudiar de una forma, pues, más personal o de otro tipo de forma, la parte práctica, pues, requiere mucho más tiempo. ¿Cómo son las prácticas de laboratorio en la universidad? En el grado de física se dan lo que se llaman técnicas experimentales los tres primeros años, que son asignaturas anuales, es decir, todo el año, repartidas en los dos cuatrimestres, hay este tipo de técnicas experimentales, este tipo de prácticas de laboratorio, se suelen hacer por grupos, se suelen, y siempre suelen ir asociadas a asignaturas que se dan durante ese curso, vamos a poner primero, pues, serían asignaturas más de electromagnetismo, de mecánica, se les, a cada una de las prácticas se les dedica aproximadamente tres horas y luego se pide que haga un informe. Los primeros años, pues, están muy dedicadas a entender cómo se hacen las medidas en el laboratorio y cómo se, además, se hacen las medidas con sus debidos errores, ya que no hace falta, o sea, no es solo interesante la medida en sí, sino el error que se pueda propagar en toda la medida, entonces, en los primeros años se centra mucho en eso. Y en el último curso, pues, están un poco más orientadas a prácticas de electrónica, por ejemplo, o de partículas incluso, nuclear y de partículas, tenemos prácticas que se suele hacer, pues, una cámara de niebla o se pueden hacer incluso prácticas de radiación. Entonces, las técnicas experimentales tratan de ser una parte complementaria a lo que es la parte práctica y en eso consiste. La parte que menos le gusta a los alumnos es el trabajo de los informes. ¿Por qué? Porque, claro, dedicas mucho tiempo en el laboratorio, pues, puedes estar tres horas entendiéndolo y luego el trabajo que más exige, pues, es recopilar toda esa información y hacer el desarrollo en los informes, ¿no? Y eso es lo que al final se evalúa, el trabajo en equipo, en el grupo, en el laboratorio y el informe que uno luego al final escribe. Es quizás la parte más tediosa, lo del informe, pero también es más, es muy importante, ¿no? Yo creo porque es la manera que aprendes a presentar tus datos frente a otra persona. El saber hacer gráficas que sean explicativas realmente de lo que estás midiendo y de lo que estás queriendo saber, ¿no? Averiguar, pues, es muy importante. Me parece muy interesante eso. Y además, bueno, por lo menos en mi época se hacían en grupo. No sé si se siguen haciendo así en los informes también. También hay que saber trabajar en equipo. Se siguen haciendo algo de dos o tres personas. Y además, como decías, es una buena práctica para un futuro artículo científico. Es decir, que te da tablas para luego un poco el desarrollo profesional en la rama de investigación, si uno luego quiere seguir por ahí, ¿no? Sí, Pelayo, ¿querías comentar algo? No, justamente lo comentó Bárbara. Yo que seguramente ser más joven, yo a mí cuando me tocó las prácticas, ya me tocó los tres primeros años, como dice Bárbara, técnicas experimentales 1, 2 y 3. Y en el último año, pues, había prácticas de electrónica y de partículas. Y en nuestro caso, o sea, los grupos eran, trabajábamos por parejas. Normalmente trabajábamos, uno iba haciendo las mediciones, otro iba cogiendo los datos, nos podíamos alternar y luego sí que lo que eran, eran, sí, sobre tres horas de laboratorio y luego dos semanas de informe nos dejaban hacer. Y veo que sí, más o menos sigue un poco la misma tónica. Sí, sí, el mayor problema es cuando vas dejando todos los informes para el último momento y se te juntan los dedos a asignaturas para entregar el cabo de dos días. Pero eso también es un aprendizaje de que hay que llevar las cosas al día y que no vale dejarlo todo para el último momento. Y bueno, sobre esta pregunta yo no tengo nada que añadir, opino justo como dijeron el resto de ponentes. Y no va a tener... Y está también una cosa que decía Bárbara también, sobre todo el primer año, yo no me acordaba de que todo lo que habíamos hecho de realizar medidas y errores y demás, me acuerdo que hacíamos una práctica que a lo mejor querías sacar el valor de la constante G y todo el mundo quería sacar 9,8 y la gente se frustraba porque te daba 10 a lo mejor y había unos nervios porque cómo ibas a entregar un informe por aquellas dos décimas y tal y no hay que saber jugar pues con lo que estábamos usando para medir, cómo lo medíamos. Y bueno, ahora lo recordamos con gracia del estrés que teníamos para entregar un informe por aquellas dos décimas y ajustabas y decías, bueno, si pongo el error un poco más grande, para acabar, que a ver si... Como queríamos incluso engañar un poco. Sí. Sí, pues muchas gracias. Y la siguiente pregunta que tenemos es la incorporación al mercado laboral. ¿Qué ventajas e inconvenientes encontraste? ¿Y cómo de fácil o cómo de difícil es incorporarse al mercado laboral siendo físico? Y comenzamos por seguir variando. Con Dani... Pues, a ver, yo la verdad que tengo que reconocer que dificultades no tuve porque, bueno, justo cuando acabas la carrera pues se te abre un mundo de posibilidades. Casi lo más difícil es elegir qué quieres hacer más que encontrar trabajo. Pues, yo enseguida, pues, como ya me había dedicado a la enseñanza con anterioridad, pues, enseguida encontré trabajo en colegios, en formación profesional, que fue una experiencia muy interesante. Y luego, al poco, pues, ya me puse a preparar de nuevo más temas, ¿no? Me puse a preparar la... Bueno, pues, el examen de radiofísica, que eso te consume bastante tiempo y ya, pues, a los pocos años estaba haciendo la formación especializada en un hospital y a nada de terminar, pues, ya estaba otra vez, de nuevo, pues, en otra profesión un poco diferente a la enseñanza. No es complicado si sabes buscar. Y, digamos, que la formación en la carrera te prepara para, bueno, pues, para enfrentarte a variedad de problemas que puedas tener luego en tu mundo laboral. Es verdad que, por ejemplo, yo desconocía la existencia de la radiofísica cuando terminé la carrera. No conocía a nadie que se dedicara a eso. Ahora yo creo que es bastante más conocida. Por lo menos, hacemos un poco más de publicidad de lo que hacemos. Pero de aquella, salvo en contadas universidades en España, quizás la Universidad de Valencia, porque tenía... Bueno, llevaban más tiempo dedicándose a ello, pero en el resto de universidades de España no se conocía prácticamente, ¿no? Así que fue un poco de casualidad como encontré esa salida profesional. La desconocí hasta que me dediqué a ella, prácticamente. Vale, muchas gracias. ¿Y podrías contarnos cómo va lo de físico interno residente? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué salidas tiene? ¿Y todo eso? Sí, pues, es una formación, digamos, del campo de la salud, pero que no tienes que acceder siendo médico o enfermero o algo por el estilo, sino que te accedes siendo físico. Bueno, no hace falta ser físico tampoco, puedes ser matemático, puedes ser ingeniero y necesitas hacer un examen de selección, como hacen los médicos el MIR, pues esto es el CIR. Y, bueno, pues en función de cómo quedes en ese examen, hay un número limitado de plazas y los 30 primeros o los 28 primeros, las plazas que sean, pues pueden acceder a una formación especializada que dura tres años, en función de la nota que saques, puedes elegir o no menos hospitales o más hospitales, y haces esa formación que, bueno, que comprende todos los campos relacionados con la radiofísica, la protección radiológica, que le sonará a mucha gente por la serie Chernobyl, o te puedes dedicar más a la radioterapia, o también la parte de medicina nuclear y radiodiagnóstico, todos esos campos de formación, pues son los que desarrollas a lo largo de esos tres años, que posiblemente sean cuatro dentro de poco, porque se están ampliando también las funciones que atiende un radiofísico hacia temas de radiaciones no ionizantes, como la resonancia magnética y los ultrasonidos. Entonces, bueno, es un campo que está en desarrollo y que es interesante. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, eso es la formación especializada, ¿no? El MIR para físicos o científicos, digamos, que hay en el campo de la salud. Vale, muchas gracias. Es muy interesante y muy poco conocido, al menos en mi caso. Luego, Bárbara, tú, al incorporarte al mercado laboral, bueno, al seguir el camino que has seguido, ¿qué ventajas e inconvenientes encontraste? ¿Y te fue fácil o difícil ir pasando de un paso a otro cuando acabaste los estudios? No, no he tenido ninguna dificultad en todo el trayecto profesional. La mayor dificultad también, como decía Daniel, un poco en la decisión o las distintas decisiones que hay que tomar. La decisión inicial de por qué vía quiero realizarme profesionalmente, es decir, quiero dedicarme a la investigación, a la enseñanza, a la empresa, un poco cómo, qué es lo que quiero hacer. Esa fue probablemente la decisión más difícil. Pero, bueno, una vez que tomas la decisión, yo en mi caso, pues, para realizar la tesis doctoral, solicité una beca del Ministerio de Educación y Ciencia y con esa beca, pues, puede hacer los cuatro años. Es una tesis doctoral pagada porque al final tené en cuenta que, claro, cuando uno, o por lo menos mi experiencia personal, cuando yo acabé la carrera, lo que quería hacer era trabajar y ganar dinero porque ya llevaba mucho tiempo, pues, estudiando. Entonces, verdaderamente tenía un poco como esa obsesión. Pero a mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho trabajar y este trabajo y estos años que le dediqué a la tesis doctoral cotizando, o sea, teniendo un sueldo, pues, me sirvieron para continuar formándome a la vez que podía, pues, eso, ya tener mi independencia económica, etcétera. Luego, una vez que terminé la tesis doctoral, pues, busqué trabajo como postdoc. También encontré varias ofertas. Una vez que tenía eso, después de cinco años de postdoc, pues, hice otros tres años de postdoc, lo que llaman senior, en Ginebra, en el CERN. Y luego, después de eso, pues, ya solicité un contrato de investigador nacional, lo que son los contratos de investigación Ramón y Cajal, que es lo que tengo ahora. Y después de esto, pues, la suerte y ventaja que tienen estos contratos es que tienes un compromiso con la universidad, si es una investigación en la universidad, en la cual, pues, te puedes quedar. Entonces, ahora mismo estoy un poco en esa fase en la cual estoy como investigadora, además de docente, para poder empezar a crear un poco lo que es el currículum de docencia y en el futuro, pues, poder permanecer aquí en el Departamento de Física de la Universidad de Oviedo y poder combinar y trabajar en paralelo tanto la investigación como la enseñanza que estoy haciendo ahora. Así que, el problema que tiene esta carrera investigadora es que es muy larga. Entonces, estamos hablando de, a ver, desde que terminé en 2005 hasta hoy, son muchísimos años de carrera y todavía se puede decir que no tengo un trabajo estable. Entonces, esa es la mayor dificultad. La estabilidad laboral que, pues, eso, no te permite la investigación a día de hoy, pues, no permite una estabilidad laboral y, además, tampoco una estabilidad geográfica, ¿no? Porque yo estuve, desde que empecé la carrera, los cuatro primeros años en Estados Unidos, luego, ocho años en Suiza, ahora estoy aquí, pero un poco por, bueno, consecuencias laterales. Pero, vamos, la dificultad más es un poco eso. Vale, muchas gracias por contarnos tu historia, Bárbara. Y la verdad es que es una pena que haya que dar tantas vueltas en la carrera investigadora y universitaria. Déjame comentar eso. Es una pena si tu interés, claro, es quedarte aquí. Y una de las cosas que me olvidé de comentar es eso. Dependiendo de las limitaciones que tengas, personales y profesionales, ahí es donde vas a encontrar mayores dificultades. Cuando uno no tiene limitaciones como yo no he tenido, pues, todo se hace más fácil, claro. Porque, entonces, no tienes ligaduras que te hagan quedarte en Asturias, en España, en Europa, claro, dependiendo de la escala, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, pues, unas limitaciones de cualquier tipo, es cuando es verdad que se hace todo un poco más complicado en cuesta arriba a la hora de encontrar un puesto de trabajo, sí. Sí, y también entiendo que tú ahora mismo estás en la universidad porque quieres, pero podrías el día de mañana irte a la empresa privada sin ningún problema cuando acabas el doctorado, después de unos años de investigadora, que siempre está la opción. Sí, esa vía nunca la ha explotado. Entonces, no sabría decirte si es tan fácil como tú lo dices, pero sí, sí, por supuesto que esa es otra de las posibilidades que tiene. Claro, tú en cualquier momento puedes cambiar. Y conozco mucha gente también que al revés, que ha estado en la empresa privada y con cierta experiencia y edad también, decide que a ellos lo que les gusta es la investigación y que van a comenzar su carrera investigadora desde la tesis doctoral, que no quiere decir que tengas que empezarla con recién salido de la carrera. Tú puedes hacer tu tesis e incluir o meterte en un grupo de investigación a cualquier edad. Es verdad que no es tan común, eso es cierto, pero se puede hacer. Muchas gracias, muy interesante, Bárbara. Y por concluir, Pelayo, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, al incorporarte al mercado laboral, ¿qué ventajas e inconvenientes encontraste? ¿Te resultó fácil o difícil? No, yo tuve la suerte de que yo el último año de carrera, un profesor de la Universidad de Oviedo me ofreció entrar en su equipo en una unidad de investigación que tenía aquí en la Universidad de Oviedo y ya me pude ir integrando con el equipo cuando me faltaba medio año para terminar la carrera y yo también tenía un poco en mente, pues eso, si ligarme un poco a la parte de investigación y docencia y un poco hilando con lo que terminaba Bárbara, a mí lo que me pasó, yo estuve casi dos años ligado a ese mundo pero sí que también yo acabé la carrera en un momento de la crisis y demás que bueno, todo el tema de la investigación estaba pues todo un poco debilitado yo en el proyecto que estaba trabajando en la unidad de investigación esta de aquí de la Universidad de Oviedo se veía como había una cierta inestabilidad, parecía que el proyecto que iba a dar el empujón y iba a acabar saliendo, de repente como que se frenaba un poco y bueno, esa inestabilidad del propio proyecto bueno, pues ya me empezó a mí a dar un poco pie a decir, al final sigo con esto, no luego también está otro punto que es eso, la movilidad geográfica yo hablo desde el que no salí de Asturias porque en su momento pues no me atreví y sí que es verdad que en Asturias y en España en aquel momento sí que era difícil a lo mejor encontrar trabajo de lo que yo estaba buscando pero tampoco me atreví a dar ese paso de decir, me voy fuera y bueno, pues en ese caso lo que hice sí fue en base un poco a los conocimientos que estaba cogiendo en el propio proyecto este de investigación me estaba acercando un poco a temas de programación y demás entonces bueno, decidí andar un poco más en esos temas y lancé mi currículum a la empresa privada y tuve la suerte también de que bueno, en la primera oferta que salió y que vi que me podía encajar porque tampoco buscaban mucha experiencia y demás tuve la suerte que me cogieron realmente ahora estando en la empresa privada y ligado al mundo de las telecomunicaciones, de los datos, de la informática en general del mundo ITEC sí que es verdad que ahora sí que hay mucho trabajo porque estamos en una transformación digital en la que trabajo ahí demasiado y además ahora incluso un problema como ha sido el COVID que ha traído el teletrabajo de una manera ya para quedarse pues todavía nos lo facilita muchísimo más porque ya no entran en juego solo las empresas que pueda haber en España tecnológica sino ya las europeas o incluso internacionales entonces bueno, yo sí que es verdad que no he tenido inconveniente en encontrar pero bueno, sí que lo que pude querer hacer al principio dedicarme más a la investigación en ese momento estaba un poco más limitado pero tampoco me puedo quejar porque yo por ejemplo no me arriesgué como hizo a lo mejor Bárbara irse fuera o demás yo fui un poco más conservador o no me atreví a dar ese paso y me quedé aquí Vale, muchas gracias Pelayo y yo por mi parte estoy en un sector bastante similar del de Pelayo y creo que tuve incluso desventaja, inconveniente desde que me fue demasiado fácil encontrar trabajo hasta el punto de que antes de terminar la carrera estando un poco quemado con ella empecé a hacer unas prácticas de verano en el mundo del marketing y cuadros de mandos de reporting y luego surgió un proyecto muy interesante y decidí entrar en ese proyecto tan interesante y quedándome un poco de la carrera y por un lado está genial porque es un proyecto que me encanta pero por otro lado también se hace un poco cuesta arriba en ocasiones el tener alguna asignatura pendiente de la carrera mientras estás también trabajando a tiempo completo porque eso como dice Pelayo trabajo hay muchísimo y hay muchísimos proyectos súper interesantes y súper tentadores no ya por el tema económico sino por ser proyectos muy interesantes que pueden llamar mucho y ser muy motivadores y luego la siguiente pregunta que teníamos planteada aunque yo creo que ya la habéis contestado todos más o menos es sobre el desarrollo profesional cómo te desarrollaste profesionalmente es lo que esperabas cuando entraste en física o cambió mucho te ayudaron tus estudios y qué fortalezas y debilidades encontraste a lo que estudiaste en la carrera cuando entraste al mercado laboral no sé si tenéis algo que añadir o si con lo que habéis dicho ya lo dais por cumplida pero bueno, comenzamos por Bárbara, por ejemplo Sí, por añadir y no repetir lo que ya mencionaba antes yo sobre todo decidí lo que quería hacer en cuarto de carrera es decir, yo cuando entré en la carrera al igual que no tenía claro qué carrera iba a estudiar cuando estaba decidiendo porque ya tenía además empezaba por ejemplo ingeniería química que también era muy atractiva etcétera yo no tenía claro qué iba a estudiar cuando empecé en física pues me gustó mucho la carrera y solo fue en cuarto en el último año de carrera gracias a las últimas asignaturas el contacto con los últimos profesores cuando decidí lo que quería hacer entonces, claro pues las expectativas me las creé en ese momento cuando ya sabía un poco más de qué iba el asunto sí que tenía muy claro desde el principio que lo que me gustaba más era la parte práctica laboratorio más experimental mucho más que la parte teórica que sí que me gustaba mucho la investigación pero y bueno, sí que profesionalmente quería continuar un poco por esa parte entonces sí que la carrera que elegí o la parte que elegí sí que ha cumplido las expectativas y sigue cumpliendo y bueno pues yo creo que después de todo lo que había mencionado antes solo quería comentar esto último yo también quería comentar una cosa que es que realmente profesionalmente te estás desarrollando continuamente no hay ningún momento en que puedas decir bueno, hasta aquí me he desarrollado profesionalmente y ahora solamente tengo que tengo que aplicarlo siempre 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 estás en ese continuo de de aprender y de de explorar nuevas nuevas cosas así que como consejo cualquier persona que que quiera dedicarse a la física o las ciencias en general yo creo que tiene que ser una persona que disfrute con eso que disfrute un poco con el estudio con con investigar cosas con desarrollar cosas porque si te agobias con eso mejor no hacerlo porque te vas a estar agobiando siempre y incluso no es voy más allá porque a veces no es tanto un desarrollo profesional como un desarrollo de la profesión es decir que no te estás desarrollando tú personalmente como como una persona que aplica cosas dentro de una profesión sino que puedes estar desarrollando mismamente el campo ese de la profesión hacia dónde tiene que ir hacia dónde y por ejemplo en el caso de la radiofísica es un tema bueno que está ahí siempre porque es un tema que está legislado que que hay una regulación legal sobre cuáles son las responsabilidades y las competencias de un radiofísico y y por lo tanto también eso según se va desarrollando la tecnología y cambia el el mundo de la sanidad y de y de las terapias del cáncer y de todo eso pues pues también se va adecuando a la profesión y y los propios profesionales somos los que estamos involucrados en ese tema Sí un poco por rematar lo que dice Daniel también sí que es verdad que yo por ejemplo en mi caso desde desde mi experiencia eh estoy prácticamente en formación en formación continua más estando trabajando en un campo sobre el que sobre el que yo no soy especialista ni mucho menos y sobre el que seguramente me falte muchísima base informática por ejemplo ¿no? pero eh sí que como dice como dice Daniel eh la profesión por ejemplo en la que estoy yo ahora que tiene nada que ver con la con la física en el sentido de que los sistemas informáticos tienen mucha base que puede tener detrás de física y demás pero eh sí que se necesita una una formación continua en cuanto a que las cosas cambian eh muy rápido de un día para otro eh estamos usando tecnología ahora que hace tres, cuatro años veíamos a lo mejor incluso impensable ¿no? yo estoy trabajando con tecnologías en las que o proyectos en los que busco eh seguir un poco ligado a eso que quería hacer de investigación en su día en cuanto a tener que hacer ese ese análisis y ese I más D previo para poder conocer un poco mejor la tecnología y llegar a a según qué soluciones entonces bueno como punto para aportar eso que sí que nos seguimos desarrollando continuamente y que si nos metemos en un terreno como este no va a ser eh lo que sea hasta aquí y tiro porque es que pasado mañana estás completamente obsoleto yo estoy en un campo bastante similar al de Pelayo y segundo lo que él dijo y además también enlazando con lo que dijo Bárbara al principio de la charla creo que fue Bárbara que la carrera de física te forma mucho la mente y no es solo lo que aprendas de conocimiento teórico de óptica de física de partículas de lo que sea también es el aprendizaje de cómo resolver problemas cómo buscarte la vida y aunque luego en el desarrollo profesional puedas llegar a estar en un campo que a priori parece bueno y de hecho no tiene nada que ver con lo que estudiaste en la carrera sí que las herramientas que te ha dado la carrera te aportan mucho en el día a día cuando tienes que en resumen buscarte la vida para resolver un problema y estás tú solo ante el peligro y y tienes que encontrar cualquier forma buscando por internet usando cualquier recurso que se te ocurra hasta que das con la solución que que es para lo que te está entrenando la carrera de física así que es algo que indirectamente te aporta mucho la carrera o al menos eso creo yo y sí yo no sé si mis compañeros están de acuerdo pero a ver me imagino que la gente que nos está viendo pues es gente joven que está en el momento este de decidir la carrera y habrán oído muchas veces la frase de que es una decisión muy importante es una decisión por supuesto no es una decisión importante pero lo bueno que tiene por ejemplo esta carrera es que no es definitiva porque es un campo tan amplio hemos hablado desde desde electrónica hasta hasta astrofísica óptica electromagnetismo entonces lo bueno que que ofrece esta carrera del grado de física en concreto es la diversidad entonces se puede ver desde el principio la cantidad de cosas que hay la cantidad de ramas diferentes que ofrece el grado de física entonces sí es verdad que bueno decidir una carrera otra pues es una decisión importante pero no es limitante porque no te estás cerrando las puertas si haces una carrera científica como puede ser física sí yo muy de acuerdo con con bárbara una de las de las cosas más atractivas de física o del doble grado también de física y matemáticas es precisamente la variabilidad de de profesiones de campos en los que puedes acabar desarrollándote en el futuro y de todas formas es verdad es una decisión es una decisión importante pero pero no debe ser algo que nos paralice a la hora de elegir porque porque también hay que reclamar el derecho a equivocarse uno no puede ir esperando siempre a tomar las decisiones una vez que tiene todos los problemas resueltos a veces hay que explorar y explorar pues implica pues que a veces te equivoques y y entonces que la gente no tenga miedo a probar cosas si le llama la atención un un tema si si piensa que por ahí puede ir y disfrutar pues que lo hagan y siempre hay tiempo a a cambiar yo he cambiado muchas veces de profesión incluso y y bueno son cosas que te que te enriquecen al final nunca piensas que yo pensé que igual ahora en la radiofísica nunca iba a a usar lo que aprendí como profesor y en cambio pues se aplica ¿no? porque realmente luego cada año en los hospitales pues vamos recibiendo residentes nuevos que acceden a la formación especializada y tienes que que hacer también labores de de orientación y de y de y de y bueno como profesor ¿no? para para esa esa gente que se incorpora nueva entonces nunca sabes ¿no? siempre se puede añadir todo al al acervo que resultado de esa exploración fallida entre comillas ¿no? que no que no que no hay por qué catalogarla así es una exploración Sí muy interesante eso que comentas Dani de que al final de todo se aprende en la vida y ahora teníamos una pregunta que era la situación actual del mercado pero bueno ya hemos hablado bastante sobre ello entonces os lanzo otra que es que vosotros tres estudiasteis física yo en mi caso estudié el doble grado en matemáticas y física vosotros ¿qué opinión tenéis si es que la tenéis del doble grado en matemáticas y física? y también dentro de esa pregunta meto que el doble grado que también para los oyentes que el doble grado en matemáticas y física puedes elegirlo empezando por matemáticas teniendo el grueso de matemáticas al principio y luego yéndote más para física o al revés empezando por asignaturas de física y yéndote más hacia matemáticas entonces bueno vosotros ¿cómo veis el doble grado en matemáticas y física? ¿y lo haríais o no? y por ejemplo Pelayo que se desmuteó sí sí para la primera vez que me desmutea así con un tip pues sinceramente tampoco me veo en posición de opinar y no me gustaría opinar algo de lo que no sé exactamente cómo está ahora mismo porque ahora mismo no sé cómo está el el doble grado yo cuando acabé ni siquiera existía entró el grado después del año en el que entré yo a estudiar que fue el último año de licenciatura y creo que fue el siguiente cuando se implementó el doble grado claro no sé qué qué asignaturas de matemáticas se hacen fuertes en un lado para acabar luego con la parte física o cuáles se potencian de física para luego tirar al grado no sabría opinar ahora mismo porque no sé cómo está esa doble titulación yo sí sé que en el momento en que estudié yo la parte de matemáticas era muy potente había mucha matemática había mucha base y luego lógicamente la parte de física como carrera que era así que en ese caso tampoco me quiero aventurar de lo que ahora mismo no controlaría vale antes de seguir con más respuestas si tenéis alguna pregunta podéis ir dejándola en el chat que ya nos queda poco tiempo para acabar así la vamos planteando y bueno alguna opinión más sobre el doble grado de matemáticas y física Bárbara o Dani sí sí yo tengo la opinión de que es una oportunidad es decir este doble grado se crea para para combinar dos carreras en uno entonces lo que no hay que olvidar es que es es una dificultad extrema en mi opinión porque estamos lo que se plantea es combinar dos carreras que siempre han sido dos carreras fuertes de cuatro o cinco años cada una en una sola carrera en cinco años es decir toda esa materia que en principio pues está repartida en cuatro en cuatro años se convierte en cinco es decir que tienes unos horarios muy locos si me permitís la expresión y y es y es duro porque son muchos conceptos a la vez entonces me parece una oportunidad excelente para la gente que lo quiera intentar porque pero sin sin perder de vista que que es que es difícil claro que que son muchas asignaturas muy diferentes ya sea por la rama de matemáticas o por la rama de física al final son dos carreras combinadas en una pero yo entiendo que por eso está planteada la carrera pues que da muchas alternativas a la hora del mercado laboral porque bueno pues tienes una formación el doble que el resto de los estudiantes es como la gente que combina pues derecho y economía que esas carreras existen también estas esta carrera es es similar a esto y lo que ocurre es que son cuatro o cinco años de pues de mucho estudio y de y sobre todo mucha dedicación lectiva porque claro hay clases desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde estamos diciendo tienes que combinar prácticas está todo metido en en todo eso entonces yo lo que lo que creo es que es una oportunidad estupenda pero es es muy duro porque pues es al final mucha una dificultad muy alta y por eso también ahí están los números las notas medias tan altas que se piden para estas carreras pero bueno son muy populares porque yo creo que el mercado laboral está pidiendo pues especialmente en esta época profesionales que combinen pues toda la parte de matemáticas y física para las distintas empresas startups y todo esto que se está creando ahora sí entonces en mi opinión yo sí que la recomendaría pero pero un poco como decíamos antes sin sin el miedo a equivocarte es decir que si que si ves que la dificultad es enorme pues en cualquier momento se puede hacer reducir o o dividirla o bueno hay miles de fórmulas ¿vale? Vale muchas gracias tienes algo que comentar Dani o pasamos ya a hacer no porque vamos estoy aprendiendo con esta pregunta porque yo sé que existe desde hace poco el doble grado pero no no sé muy bien cómo cómo funciona así que ahora que lo estáis diciendo me parece me parece durillo y interesante al mismo tiempo ¿no? para que quien lo pueda quien lo pueda llevar sí sí yo como alguien que lo hizo confirmo ambas que es muy duro y también es muy interesante porque acabas aprendiendo mucho de muchísimas cosas distintas muchas ramas y se puede hacer duro sobre todo porque yo por ejemplo empecé por matemáticas te pierdes asignaturas de base de física luego llegas a la asignatura final por ejemplo te pierdes fundamentos de electromagnetismo llegas a electromagnetismo sin haber tenido la base te tienes que buscar tú la vida por tu cuenta es algo que te va dando mucho aprendizaje pero también cuesta y a los que empiezan por física les pasa lo mismo con las asignaturas de matemáticas y bueno ya son y 25 entonces vamos a ir cerrando no ha habido casi preguntas esperemos que para las siguientes charlas el público se anime más a preguntar porque es algo que realmente aporta muchísimo valor cuando hay preguntas de lo que realmente inquieta a la gente que está a punto de estudiar queremos agradeceros muchísimo a todos a vosotros tres por haber estado aquí contándonos vuestra experiencia a la gente que nos ha estado viendo una tarde de lunes calurosas desde su casa y esperamos que les haya sido muy enriquecedora y que estén un poco más que tengan un poco más claro que van a hacer después cuando acaben cuando tengan que entrar en la carrera y queremos también agradecer a nuestros patrocinadores que bueno que teníamos unos banners pero aquí están a nuestros patrocinadores en Camina y en Paz y también queríamos bueno y finalmente esto es nuestra primera edición del evento nos encantaría repetirlo en años sucesivos esperamos que poder contar otra vez con vosotros como ponentes y los que no estéis todavía en segundo de bachillerato que volváis a ver las charlas y que nos sigáis en nuestras redes sociales y aquí que nos sigáis en Twitch Facebook Instagram Linkedin y asistir a más eventos que os interese y si queréis asociaros entonces muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación muchas gracias hasta luego solicitando a favor gracias a todos a todos perdón y hasta luego CC por Antarctica Films Argentina